¿Alguna vez te has preguntado cuál es la locomotora más grande del mundo? Conozcamos la Big Boy X4014 de Union Pacific 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 Si aún no te has suscrito, aún puedes suscribirte, suscríbete, es gratis y de muy buena suerte La locomotora a vapor Big Boy mide algo más de dos autobuses urbanos Es más pesada que un avión Boeing 747 completamente cargado de pasajeros La locomotora a vapor La locomotora a vapor La locomotora a vapor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un total de 25 Big Boys fueron construidas para la Unión Pacific Railroad, la primera de las cuales se entregó en 1941. Las locomotoras que habitualmente operaban entre Ogden, Utah y Cheyenne, Wyoming, tenían más de 40 metros de largo y pesaban más de 500 toneladas. La Big Boy 4014 es capaz de generar más de 6300 caballos de fuerza. Esto es un valor conservador, debido a que las 4000 quemaban carbón de Wyoming de baja calidad. Las Big Boy fueron las únicas locomotoras en tener la disposición de ejes 4, 8, 8, 4 en la anotación de WIT. Combinando dos juegos de 8 ruedas motrices, junto a un buje de 4 ruedas para darle estabilidad en las curvas, y otro buje de 4 ruedas para soportar el hogar de gran tamaño. Las Big Boy estaban específicamente diseñadas para cubrir la necesidad de arrastrar trenes de 3,300 toneladas en las largas pendientes de 1,14% de las montañas Wasatch en Utah. La locomotora a vapor, Big Boy 4014, en la actualidad es la locomotora en funcionamiento más grande del mundo. Fue fabricada por American Locomotive Company en febrero de 1941. Solo se fabricaron 25 unidades iguales. Con un ancho de vía de 1,435 metros, alcanza una velocidad hasta de 130 kilómetros por hora. Su longitud es de 40 metros y medio, con un peso de casi 600 toneladas. Esto equivale a 640 carros convencionales. La Big Boy es una de las más representativas y mejor preservadas de las locomotoras de vapor en Estados Unidos, debido a su legendaria reputación y ser una de las últimas en ser retirada del servicio en 1959. 8 de las 25 todavía existen. Después de haber estado en descanso, dormida por casi 60 años, la Big Boy 4014, ahora surca las vías férreas de los Estados Unidos de Norteamérica. Después de dos años de trabajo en restauración, celebrando los más de 150 años de ferrocarril transcontinental, y con una edad de más de 80 años, la Big Boy 4014 sigue funcionando en su capacidad óptima. Si te ha gustado el video no olvides darle me gusta, deja un comentario, compártelo en tus redes sociales con tu familia y amigos, y conoce más con Eduardo Amador. ¡Hasta la próxima!